RESEÑAS Hay una razón por la cual no todas las veces tenemos en las reseñas de Tecnósfera un router inalámbrico. Esa razón es que todos hacen más o menos lo mismo, por lo que si usted ya vio uno, los vio todos, o eso creíamos. Vamos a hacer el unboxing del WRT1900AC, un router que en apariencia es muy similar al WRT54G, de la misma marca que no en vano es descrito como el buque insignia del Linksys y probablemente el mejor router que jamás se produjo bajo ese sello. Desde la caja queda claro que este es un aparato que está diseñado para la potencia. Es un doble banda con cuatro antenas que se conectan en los extremos. Se le describe como un MIMO, es decir, Multiple Input, Multiple Output, capaz de mantener tres flujos de datos simultáneos para alcanzar una velocidad de hasta 600 Mbps en la banda de 2.4 GHz y hasta 1.300 Mbps de velocidad en la banda de 5 GHz. Adentro hay un procesador de doble núcleo a 1.2 GHz y 256 Mbps de memoria RAM. Nada de eso se ve reflejado en su exterior de nave espacial. Lo que sí se ve en cambio es una variedad de opciones de conexión por cable. En el panel trasero están alineados cuatro puertos Gigabit Ethernet para la LAN y un puerto Gigabit Ethernet para la WAN. Además hay un puerto USB 3.0 y un puerto USB 2.0 que también se puede usar como puerto SATA. Un puerto de forma especial con siete terminales, algo que normalmente esperaríamos ver integrado en un computador de escritorio, no en un router. Gracias a eso, al conectar ese cable aquí, usted podría dejar un disco duro, por ejemplo uno de 1 o 2 TB, y convertirlo en su nube personal. La interfaz de trabajo es muy amigable porque a pesar de múltiples capacidades, este router ofrece relativamente pocas funciones para configurar. Conectar un dispositivo, por ejemplo, es tan sencillo como oprimir este botón azul y esperar que el router sea reconocido. Una vez en marcha, la operación se hace más fácil gracias a una app que se descarga desde el teléfono y permite controlar desde el modo niños hasta la personalización de la operación de la red. Es en todo caso un dispositivo costoso, a un precio de más de un millón de pesos. Su costo se separa bastante del de la generalidad de los routers en el mercado, pero es algo que también puede decirse de su desempeño. La potencia, está claro, no va a ser barata y esa diferencia para alguna clase muy particular de usuario podría ser suficiente. La potencia, está claro, no va a ser barata y esa diferencia para la gente.